Tema 3. Definición y características de la innovación educativa. La innovación educativa se ha consolidado como un término central en las discusiones contemporáneas sobre el futuro y la transformación de la educación. No obstante, su significado y alcance pueden variar dependiendo del contexto en el que se discuta. En su esencia, la innovación educativa se refiere al proceso de introducir y aplicar ideas, prácticas o soluciones novedosas en el ámbito académico con el objetivo de mejorar o transformar los métodos y resultados del aprendizaje. Algunas características principales de la innovación educativa son Novedad. Una innovación debe presentar un elemento de novedad. No necesariamente algo completamente nuevo en términos absolutos, pero sí algo que no ha sido adoptado previamente en el contexto específico. Mejora. La innovación debe tener una clara intención de mejora, ya sea en la calidad del aprendizaje, en la eficiencia del proceso educativo o en cualquier otro aspecto relevante. Adaptabilidad. Las innovaciones educativas deben ser flexibles y adaptables a diferentes contextos y necesidades. No todas las soluciones funcionan de manera uniforme en todos los entornos, por lo que la capacidad de adaptarse es esencial. Centradas en el estudiante, las mejores innovaciones educativas suelen poner al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, buscando adaptar la educación a sus necesidades, estilos de aprendizaje y contextos vitales. Colaborativas. Muchas innovaciones educativas promueven el trabajo colaborativo, tanto entre estudiantes como entre educadores, reconociendo que el aprendizaje es un proceso social y que se potencia a través de la colaboración. Basadas en evidencia. Las innovaciones efectivas suelen estar respaldadas por investigaciones y evidencias que demuestran su impacto positivo en el aprendizaje o en el proceso educativo. Sostenibles. Una innovación educativa no solo debe ser efectiva a corto plazo, sino que debe ser sostenible en el tiempo. Es decir, que pueda mantenerse y evolucionar según las necesidades cambiantes del entorno educativo. Por lo tanto, la innovación educativa es un proceso dinámico y multifacético que busca responder a los desafíos y necesidades emergentes del ámbito académico. Al entender sus características, los educadores y líderes pueden identificar, adaptar e implementar soluciones innovadoras que transformen y enriquezcan la experiencia de aprendizaje. Estas innovaciones se han manifestado en una variedad de formas y contextos. Uno de los ejemplos más prominentes de innovación educativa es el auge de la educación en línea y la aparición de plataformas de aprendizaje masivo en línea, MOOCs por sus siglas en inglés. Instituciones académicas de renombre mundial, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT y la Universidad de Harvard, han ofrecido cursos gratuitos a miles de estudiantes de todo el mundo, democratizando el acceso a la educación de calidad. Además, en respuesta a la necesidad de un aprendizaje más personalizado, han surgido sistemas de gestión del aprendizaje, LMS, que utilizan la inteligencia artificial para adaptar el contenido y los recursos a las necesidades individuales del estudiante, ofreciendo así trayectorias educativas más flexibles y centradas en el alumno. Otro avance significativo ha sido la incorporación de la realidad virtual y la realidad aumentada en el aula. Estas tecnologías proporcionan experiencias inmersivas, permitiendo a los estudiantes explorar entornos y conceptos que de otro modo serían inaccesibles. Por ejemplo, los estudiantes pueden realizar viajes virtuales a lugares históricos o sumergirse en modelos tridimensionales de estructuras celulares. La pedagogía basada en proyectos es otro enfoque innovador ya que, en lugar de centrarse únicamente en la transmisión de información, esta metodología pone énfasis en el abordaje o creación de proyectos de diferente índole del mundo real, fomentando la colaboración, el pensamiento crítico y la aplicación de conocimientos. Finalmente, la promoción del aprendizaje socioemocional representa una innovación en la educación contemporánea. Reconociendo que el éxito académico y personal no depende únicamente de habilidades cognitivas, muchas instituciones están incorporando programas que cultivan habilidades como la empatía, la autorregulación y la toma de decisiones. Estos son solo algunos ejemplos de las numerosas innovaciones que están redefiniendo la educación en la actualidad. Es evidente que el sector educativo está en una fase de evolución constante, adaptándose y respondiendo a las necesidades cambiantes de la sociedad. La capacidad de innovar, en este contexto, no es simplemente deseable, sino esencial para garantizar una educación relevante y efectiva en el mundo contemporáneo.